¡Suscríbete! Bueno, no me tiro ningún pero acuérdese, va El día de hoy, muchacha, pero ¿y ese pedo? ¿Y que tú quieres que yo haga? Que tú me lo aguantes, ¿no? Yo me voy a dejar que te quede de la gente A ver si Y así tengo que tirarme un pedo Pero tú si eres asquerosa Oye, Dica, que tú nunca te tiras pedo, entonces De la hipotenusa Espérate, espérate ¿Pero tú no te puedes ver otro momento? No, pero ya sigue Y da 69 Pero niña Pero espera otro rato Es que yo te male la barriga, ¿quién? Perdona, yo me comí como seis huevos al otro